Una cámara captó a un sujeto cuando ataca a una ciudadana venezolana quien afirmó haber sido víctima de acoso sexual. En la UPC informaron que se trató de un malentendido, pues se trata de un gendarme identificado por sus compañeros, quien dijo que la chica era su novia y que le había hecho una broma pesada. Ojo, que minutos después apareció la víctima, pero acompañada de su esposo. No entiendo. Vamos a ver la nota mejor. No, me dijo quédate quieto, porque no dejaba de repetir que tenía un cuchillo y que me iba a apuñalar. El sujeto aparece primero por la acera frontal, pendiente de algo. Cruza, camina en ambos sentidos, siempre a la expectativa. Como otras veces me han robado, yo digo, doy el teléfono y ya. El tipo me recuesta el carro y empieza a afrontarse de mí, asqueroso. Pasó una camioneta, no sé, por obra de Dios, el universo, yo qué sé. Y me imagino que la camioneta dio algo raro y pasó muy lento. En la UPC aseguraron no tener ninguna denuncia. Incluso señalaron que iniciarían las primeras investigaciones. ¿Usted por qué no lo denunció en la policía? Porque en la policía me dijeron que probablemente no procedía porque el chico tenía mascarilla y no se le iba a poder reconocer. Y la señora que le ha atendido, ya voy a proceder legalmente como corresponde, como corresponde con las sanciones, por omisión, si es que en caso de sedad. Luego de localizar la casa, cuya cámara grabó el ataque, el agente a cargo informó que había logrado identificarlo. Dijo que era un compañero y ella, su novia, a la que le había gastado una broma. Nada que ver. Ahí está mi esposo, completamente diferente a lo que se ve en el video. Mi esposo de cuatro o cinco años. O sea, yo no lo conozco y nunca en mi vida lo había visto. Yo le llamé al compañero y él me manifestó. No, no puede ser. Ustedes como ley deben hacer algo al respecto, porque ustedes están para proteger al pueblo, no para protegerse entre ustedes. Debería de seguirse el procedimiento. Como corresponde, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo, de hecho, la voy a acompañar a la señorita. Formularon la denuncia en la Fiscalía de la Merced, por intento de violación. En el sector, nadie más quiso hablar. Tras cámaras comentaron, el hombre siempre camina por aquí, a media cuadra de la UPC. No quiero pensar que es un policía que lo están cubriendo. De verdad que no entiendo qué pasa. Y lo más que queremos es hacerlo viral para ver dónde damos con el paradero de esta persona. Del extraño policía no se supo. Y la pareja de la víctima advierte, ahora será él quien lo esperará. En la misma calle. Eso que queda aquí en la mente, en las noches, la voz del asqueroso, eso es lo que queda. Informó Jorge Escobar. ¿Cómo hacemos aquí? Qué vergüenza. No me quedó muy clara la película. No sé, porque no sabemos la versión de la otra persona. ¿El acusado? Del acusado. ¿No da la cara? ¿Cómo va la versión? Si él está viendo esta noticia y él sabe que las cosas no son así, debería salir a decir, esta es la verdad o esta es mi verdad. Porque como dice la gente, el lobo siempre será el malo si solamente nos quedamos con la versión de la caperucita. Madre, lo que pasa es que en el caso de esa fábula del lobo, no hay videos de cámaras de seguridad. Claro. Pero aquí las imágenes hablan por sí solas. O sea, con lo que estamos viendo, que la percoya, que la apreta... O sea, yo no sé si se necesita más evidencia. No nos quedemos solamente con la percoya. Es decir, no estoy ofendiendo a nadie, solamente estoy visualizando y dando mi opinión. En el apercollamiento del señor a la chica no se ve, no sé, el ataque sin la voluntad de ella. Porque obviamente él la apreta y ella se queda así. Pero yo me veo y me pongo el caso que hay muchos amigos que escogen y te abrazan por atrás, de broma. Pero ya lo que pasó después... Mírala, ahí va, él viene de allá. No se le ve el carro a él, ¿no? No, no, venía caminando. Pero lleva un cuchillo en la mano. Corre. Si lleva cuchillo, ahí cambia la película. Se le ve el brazo que lo hace así. Bueno, Magda, escúchame. Pero asoma el esposo de la chica. La familia, los amigos y los compañeros, con ver la silueta del caballero, tienen que reconocerlo. Ya saben quién es, lógico. La familia conoce quién es. Hasta con verlo caminar y correr, ya saben de quién se trata. No pongo en duda la veracidad y la versión de la señorita. Mi respeto y me solidarizo con esas acciones y ese mal momento que ha pasado, que no llegó a mayores, tal vez, porque se evitó a tiempo. Pero hay que analizar bien el video. ¿Qué pasó aquí? Se está investigando. Tiene toda la razón, Magdita. La Policía Nacional nos ha enseñado que ellos aplican la ley para todos. Lógico, lógico. A veces denuncian a los malos uniformados, les dan de baja y demás. Y entendemos que esta no va a ser la excepción. Van a investigar y a determinar responsabilidad para que las autoridades hagan su parte. Él ha de vivir por ahí mismo, de pronto. Siempre camina por allí, dicen. Vivirá cerca. Porque yo no voy a ir del Guasmo a querer violar a una chica allá en este sector, que es bien distanciado. Algo pasa aquí. Mira, ahí va, ahí la trae, como es que las imágenes no, no dejan, no se ve nada. O sea, algo comprometedor a ciencia cierta, no, es verdad. Él va por allá. Pero, bueno. No lleva nada. Bueno, en el bolsillo no sé qué sacará. La policía siempre mantuvo, a ver, allá la mano no llevaba nada. Bueno, listo, Mayra. Bueno, de todas maneras, la policía tiene ya las cosas sobre la mesa. Videos, versiones. Las evidencias. Y verá, pues, qué desenlace tenemos aquí.